bueno ya estamos una vez más por aquí en cómo quieres que cuente estrellas blog y canal de youtube ya lo conocéis con más de 3.000 entradas en el blog y unas 920 930 que llevamos aquí en el canal de youtube tropecientas mil vamos reseñas de cómics de películas de serie va que voy a contar si es que ya lo sabéis y todo aderezado con los típicos spoilers que me encantan los spoilers qué maravilla es maravilloso bueno a ver comentaros hace unos días hace unos días hice tanto en el blog como por aquí por el canal una entrada un vídeo sobre una película animación el rey mono vale precisamente y yo os comentaba que la tenéis en netflix que es este 2023 y yo os comentaba que los últimos 10 años el personaje está en alza creo que han sido nueve películas 99 y en el 2024 viene otra que es black myth wukong que está basado pues en el mito del rey mono eso de black myth el mito negro a lo mejor una cosa más oscura de lo que estamos acostumbrados no lo sabemos porque todavía nos falta un año para el estreno y hay una serie que se me pasó y casualmente la han estrenado hace una semana y media o un par de semanas en netflix y si me pasó cuando hice ese vídeo que es ésta que os traigo hoy aquí en precisamente en cómo quieres que cuente estrellas es bastante curioso cómo se me pasó esto la serie es conocida en españa y en hispanoamérica creo que también como las nuevas leyendas de mono que es del 2018 es una serie australiana que consta de dos temporadas yo he visto yo he visto solamente la primera temporada de momento que tiene diez capítulos de los cuales de estos diez capítulos pues le sobran perfectamente tres le quitas tres que es puro relleno donde no sucede absolutamente nada y te queda chapo no es que vaya a probar porque yo suspendo la serie vale pero oye te queda otra cosa pero de qué va esto te lleva las nuevas leyendas de mono bueno pues la narrativa tenemos a una chica huérfana superviviente de un ataque que sufre el monasterio donde ella estaba digamos acogida la verdad que durante prácticamente toda la temporada se hace pasar por un chico por un monje vale pero llega allí un demonio ataca el monasterio se carga a prácticamente todo el mundo se carga el erudito que lleva todo el cotarro allí y se carga a un monje muy especial llamado tripitaca si está como suena no tiquitaca no ese es el sistema de juego que nos llevó al mundial no 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 tripitaca el nombre al principio yo me quedé un poquillo así pero bueno la misión de tripitaca en esta vida del monje era liberar al dios mono que el dios mono pues resulta que está encerrado hace cinco siglos acusado acusado de un asesinato que no cometió pues encerrado por otros dioses en una montaña y el tío está incrustado vale y bueno se necesita una corona especial que tienen los demonios para ponerse la cabeza entonces el tipo pues ya se libera de esa cárcel pétrea que tiene ahí y porque hay que liberar al rey mono pues pues se le necesita porque los demonios asonan la tierra se están cargando todo han tomado el palacio de jade donde viven los dioses de hecho han capturado muchos de ellos y los han hecho prisioneros y entonces bueno pues hay que unirse a la resistencia contra estos demonios pronto una vez liberado el dios mono por la monja o monje tripitaca pronto se le van a unir otros dos dioses no creáis que son dioses todopoderosos son dioses que son mortales es decir se pueden cargar más bien desde el punto de vista occidental nosotros les llamaríamos genios o semi dioses pero no dioses dioses en sí con la idea que nosotros tenemos a lo mejor de Atenea, Apolo y no 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 son como más bien semi dioses se le unen dos dioses más en esta misión al rey mono y a tripitaca que son porco que tiene digamos como un rastrillo de estos que yo usaba antiguamente para hacer el jardín y quitar las hojas muertas arreglar un poco el jardín cuyo poder es pues se supone se supone que el clima lo que pasa que el tío no se luce mucho y árida cuyo poder es entre otras cosas convertirse en humo algo que tampoco es de mucha ayuda pero bueno ahí está la muchacha y se unen estos dos en la lucha pues contra los demonios y en la recuperación que esta es una de las tramas de unos antiguos pergaminos que los demonios están obsesionados con ellos cuya traducción pues puede dar la inmortalidad a aquellos que lo usen correctamente vale aquí por ejemplo si hay un punto en común con la historia original del rey mono porque el rey mono estaba obsesionado con conseguir la inmortalidad por cierto a buda no se le nombra en ningún momento vale para nada que puedo decir la serie a mí en general me ha recordado mucho a hércules y a sus viajes legendarios de kevin sorbo aquella serie hace 25 30 años y a sena la princesa guerrera en su desarrollo narrativo aunque con un toque más caótico más oscuro comienza más o menos bien con ciertos toques de humor incluido pero pronto se te hace larga aburrida repetitiva con ciertas actuaciones para mí lamentables de vergüenza ajena la música me recuerda a las últimas temporadas tranjarzin mucho sintetizador casi ochentera los efectos especiales son infames cutres las coreografías de lucha bastante mediocres se ve una patada y el tipo a medio metro se está cayendo para atrás como si realmente se lo hubieran dado o sea no en cuanto al reparto pues está conformado de un 80 por ciento por actores de origen del pacífico de la zona del pacífico o directamente mauríes los caucásicos los pocos que salen en su mayoría son los malos menos árida creo yo que es caucásica que hace de diosa y son los malos los demonios destacando uno que se parece a miguel bosé en la película el caballero del dragón aquella película del 85 que muchos dicen que es bastante mala pero bueno tiene su curiosidad yo le daba entre 4 y un 4 y medio el caballero del dragón película del 85 con harvey keitel y klaus kinski creo que también salía creo que me voy de madre en total en la película no creo que haya más de 15 actores y yo muchas veces he llegado a pensar que con esta película la han hecho esta serie perdón nota pero no esta película esta serie la han hecho 15 20 colegas que estaban aburridos en un mes y medio porque digo es que los escenarios se repiten reaprovechados recauchutados para que aparezcan otros pero casi siempre son los mismos y da la sensación de que narrativamente no saben cerrar la historia no saben cerrar esa narrativa por la cantidad de tiempo que pierden con la trama principal por ejemplo hay una escena en la que un demonio pues los induce al sueño para la traducción los pergaminos pues ahí se tiran yo que sé tres episodios enteros no no me acaba de convencer es una serie que al final pues tiene muy poco o nada que ver con las míticas historias originales del rey mono y que bueno es bastante mala pero a pesar de mala he decidido que he decidido ver la segunda temporada a ver si la cosa cambia a ver cómo acaba esta vaina porque la verdad es que ya es por curiosidad más que otra cosa que que nota le pongo pues entre un 3 y medio en 4 no le doy más nota la verdad echar un vistazo como siempre os digo y me comentáis en los cientos miles de comentarios diarios que recibo tanto por el canal de youtube como por el blog que os ha parecido a vosotros las nuevas leyendas del rey mono no sé yo muchas gracias muchas gracias por estar ahí nos vemos